Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Eduard, como te reitero cada día, es la voz que va guiando cada hecho noticioso para tenerlo bien presente Buenas tardes para todos, muy buen viernes, buen inicio del fin de semana Como siempre les recuerdo, no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9 donde publicamos hechos novedosos sobre 9 de julio y la región Bueno, y hoy es el Día Mundial del Corazón y este año 2023, anualmente siempre se está colocando una consigna es usar tu corazón, conocé tu corazón, porque es la manera de cuidarlo Exactamente, esta fecha es muy importante ya que tiene como objetivo concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares su prevención, control y tratamiento Hay que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en el mundo Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas en el año Y además se estima que para el 2030 sean 23 millones de personas que mueran precisamente por problemas cardíacos Fíjense ustedes, avanza la medicina, avanza la tecnología Sin embargo, bueno, no se puede frenar la muerte por el tema cardíaco como consecuencia de una mala alimentación la falta de gimnasia, exceso de peso y algunos otros excesos en los cuales normalmente las personas incurrimos sin darnos cuenta de los riesgos que eso tiene para la salud Los datos del tiempo, ahora en una jornada primaveral Pocos minutos nos separan de las 20 Tenemos una temperatura actual de 14 grados con una humedad de un 34% Bien, y hemos llegado a una máxima en el día de hoy para tenerlo presente a 19 grados Es una jornada agradable Comenzamos con la primera noticia Es un hecho policial que sucedió el día de ayer por la noche La policía detuvo al autor de un robo a una vecina nuevejuliense El autor de 30 años vive en Los Toldos Es sobriendo de esa ciudad Y la víctima fue una mujer de 82 años El hecho es importante en el sentido del esclarecimiento Porque se apoyaron en la investigación por las cámaras de seguridad Fíjense ustedes cómo día a día Bueno, cada vez que hay una cámara de seguridad En la zona de algún ilícito O de algún suceso, un siniestro O lo que fuese Siempre está ayudando en las investigaciones Y él ocurrió Es lo que ocurrió, perdón, en esta oportunidad Este joven de 30 años Nacido en el 9 de julio Criado en el 9 de julio Pero que circunstancialmente está viviendo en la vecina ciudad de Los Toldos Partido de General Biamonte Vino acá, perpetró un hecho Robó, se marchó Se hizo la investigación La cámara lo identificó Detectó que estaba en Los Toldos Ahí lo fueron a buscar Bueno, quedó a disposición de la justicia en Mercedes Por otro lado Lo que también sucedió el día de ayer Es que mercantiles se retiraron molestos Porque el proyecto de descanso dominical No fue aprobado Por mayoría del Consejo Deliberante Con los votos de Juntos por el Cambio Decidió que se revise en comisión La iniciativa que defendió Unión por la Patria Para que los empleados de comercio No trabajen ese día Sí, y además con algunos gritos Algún epíteto No muy feliz para representantes del Consejo Deliberante En el marco de que no acompañaron una decisión Altamente relevante Trabajada en comisión Pero sin embargo Que cuando parecía que había consenso A último momento Se decidió Mandarlo a comisión Entienden todo Que es una dilatación Perdón para no aprobarlo Y vamos a ver Qué es lo que va a ocurrir Pero también el Consejo Deliberante Abordó un tema Trascendente Desde el punto de vista político Se hizo un cambio En el reglamento Interno La postura la elevó El propio presidente del cuerpo Horacio Bagleto Que además la defendió Desde su banca Y en uno de los temas centrales Está referido Que aquel concejal Que entre por un espacio político Pero que decida Decidir Se decida Perdón Escindirse Retirarse Apartarse Del espacio político Con el cual ingresó No va a tener Ningún beneficio De bloque Esto es Dinero para pagar Su asesor Dinero para pagar Un secretario O secretaria Como así también Un local Para desarrollar La tarea En otros términos Decide Escindirse Irse de ese bloque Bueno Arreglatela Como puedas Por otro lado El Senado Aprobó La reforma Del impuesto A las ganancias La Cámara De Senado Aprobó En la noche Del día De ayer En una sesión Especial El proyecto De reforma Del impuesto A las ganancias Que elimina La cuarta Categoría Y que crea Un tributo Sobre los ingresos Más altos Que comprenderá A quienes cobren Haberes superiores A 15 salarios Mínimos Vitales Y móviles Mensuales Bueno Ya tenía La media sanción De la Cámara De diputados Fue una iniciativa Del Ejecutivo Nacional Canalizado por el Ministro De Economía Sergio Massa Y que después En el Senado Se aprobó también Rápidamente Para beneficiar A todos los trabajadores Que estaban alcanzados Con el impuesto A las ganancias Y precisamente Fue después De la aprobación Que el propio Sergio Massa Posteó En su cuenta Bueno Los salarios No deben tener Descuentos Por ganancias Dijo Al igual que Los mensajes Que se escucharon En el Senado Por otro lado El día de hoy Hablamos con Male de Fundio Y nos dijo Lo siguiente Pronto Daremos a conocer Las propuestas Para gobernar 9 de julio La candidata Intendenta Del distrito De Unión Por la Patria Estacó Que apuntamos A convencer A los nuevejulienses A que nos acompañen Y respondemos Con obras Para un gran cambio Efectivamente La senadora Nacional Y candidata Como dice Candela A ser intendenta Del 9 de julio No solo Refirió Que en los próximos días Se van a conocer Bien en detalle Todas las consignas Sino que también Hoy en Despertate Hizo algunos adelantos De lo que apunta Hacia el 9 de julio Y una de las críticas Recordó Había toda una línea De conducción Que estaba Referido Juntos con el cambio En este caso El presidente Macri Vidal Gobernadora E intendente Mariano Barroso Sin embargo Con todo ese apoyo No llegaron Obras esenciales A 9 de julio Y fundamentalmente El tema Viviendas Nosotros Que hoy no gobernamos Salvo la provincia En ordenación En ordenación Pero no En el distrito Hemos conseguido Muchas obras Para el distrito Fíjense ustedes La importancia De tener Todo un lineamiento Nación Provincia Municipio En la misma Estructura política Eso favorecería No solo 9 de julio Sino con Importantes Cantidad De obras Porque Las gestionamos A la brevedad Que es lo que Sucede Puso como ejemplo En distritos vecinos Y entre ellos Nombró a Carlos Casares Que muchas veces Nosotros acá Contamos La cantidad De obras Que se tienen Por poner Algún municipio Cercano A 9 de julio Más noticias Seguimos hablando Sobre obras Porque camino A la autovía 5 Lo nuestro es hacer Fuerza institucionalmente Se realizó esta mañana En la sociedad rural Con miembros De distintas instituciones Otro encuentro Para impulsar Que la obra Se concrete Y las cuatro manos Se hagan Desde Mercedes A La Pampa Efectivamente Esa frase De la apoyatura Institucional Dicha precisamente Por el presidente De la sociedad rural Fernando Mato Está referida No solo Al acompañamiento Que referente De las instituciones Del distrito 1 de julio Se están movilizando Para pedir Que la ruta 5 Sea autovía Sino también Para contagiar Desde el punto De vista institucional A todas las instituciones Del tramo O de la traza De la ruta 5 Esto va a ser relevante Porque independientemente Del acto electoral Quien asuma Va a tener que asumir Ese fuerte compromiso De darle continuidad A la obra Que hoy Que hoy lentamente Se está haciendo El horario de inscripción Puede canalizar De canalizar ahí Cuando desde la virtualidad Tienen algún inconveniente Por otro lado ¿A quién alcanza El programa Compre sin IVA? La contadora pública Y concejala De 9 de julio Estamos hablando De Marcela Regalía Despejó algunas dudas Acerca del programa Por parte de sus usuarios Bueno Hoy lo hizo con mucha claridad En despertate Como consecuencia De la cantidad De consultas Que recibe el medio Permanentemente Y muchos de ellos Bueno No estaban recibiendo Precisamente El IVA Pero claro Siempre hay que estar pagando Con la tarjeta Que corresponde Y conjuntamente Con ellos También hay que comprar En el negocio Que esté Bien De papeles Ante la fin Si alguna de estas dos Variables No se da Obviamente Que no se va a poder Llevar adelante Pero con todas las herramientas Que existen Para que la gente Pueda hacer las consultas Y verificar absolutamente En el caso De dificultades Cambiamos de tema La sociedad rural Nueve Juliense Pide la prórroga De la emergencia agropecuaria La sociedad rural De 9 de julio Hizo conocer Que en las últimas horas Se solicitó Al intendente Mariano Barroso El pedido de prórroga De emergencia Y o desastres agropecuarios Para el partido De 9 de julio Hasta el 31 de marzo Del 2024 Bueno Es que Se presumía Que iba a venir Un periodo de lluvia Entre agosto Y septiembre Nada de eso ocurrió Hay muchas dificultades En los campos Ante la ausencia De humedad Eso está peligrando El trigo Como así también El maíz Los chacareros Que tienen alguna experiencia Entienden Que esa prórroga Con los beneficios Impositivos Nada La sequía Y las secuelas Que ha dejado Bueno Tienen que se extienda Hasta el año que viene Como decías vos El 31 del mes de marzo Vamos a ver Que responde el gobierno De la provincia De Buenos Aires Cambiamos de tema La escuela Número 27 Del paraje Converse Cumple 100 años El acto Conmemorativo De la escuela Sargento Cabral Estuvo encabezado Por la inspectora En jefe distrital Leonardo Capriroli Acompañada Del intendente Nueve Juliante Mariano Barroso La ceremonia Sumó la participación De la comunidad educativa Ex alumnos Ex docentes Y todos quienes participaron En este establecimiento educativo Bueno Estos actos Se convierten en relevantes Como consecuencia Que las escuelas rurales Tienen un compromiso De formación De toda la población En los distintos establecimientos Cercanos a los campos Bueno Y hoy La de este paraje Bueno Fue relevante también Porque cumplió 100 años Algo similar Ocurrió días atrás Con Fausón Bueno Son escuelas Que cuando había mucha Actividad En la ruralidad Y las familias Permanecían en el campo Estos establecimientos Tenían entre 30 A 40 alumnos En todas las divisiones Y un maestro Que iba ordenando Las actividades diarias De cada Desde primero inferior Hasta sexto grado Ahora se recordó Esos hechos Con mucha fuerza Por otro lado Les contamos Que vecinos De Saladillo Son personalidades Destacadas De la provincia El senado bonaerense Dio la media Sanción restante Y transformaron En ley Los proyectos De la diputada Alejandra Lourdes Que le daba El título De personalidad Destacada A la provincia De Buenos Aires A Julio El Vasco Alortico Aichea Campeón del mundo En México En 1986 Y subcampeón De Italia En 1990 Y a Luis Comperito Moyano Que fue un pedalista También saladillente Que levantó La bandera nacional En el continente Y en el mundo Bueno Esto que presentó Como iniciativa En la Cámara De Diputados La diputada A la que vos Hacés referencia Candela Bueno Quería que se Convirtiese en ley Por la importancia Que esto tiene Más allá De una propia Expresión De alguna De las Cámaras Y en ese sentido No solo Se aprobó En diputados Sino también En el día de ayer En la sesión En el Senado Buenarense Y por eso Este reconocimiento Hacia todo El territorio Buenarense Por otro lado El Senado Buenarense Distinguió A LT33 AM1560 Por su trayectoria En los 50 años De radio La senadora Male de Junquio Entregó al director Del medio Gustavo Tinetti Una placa Ante tan trascendente Acontecimiento Bueno Hoy estábamos En vivo En la radio En despertate Se presentó Cercano A la hora 9 de la mañana La senadora Con la placa Que hace A ese reconocimiento Obviamente Nos originó Una enorme alegría Y emoción Dicho sea de paso No solo hicimos Ese reconocimiento Públicamente Que se entregase Para que ustedes Tengan Bien en vivo Lo que estaba ocurriendo Sino también Después dialogamos con ella Que era la noticia Que le estábamos contando Hace un rato Así que esa placa Va a estar luciendo Con otras Que se han recibido En el marco De los 50 años De la emisora En la radio Para que la gente Cuando la visite Vea precisamente La cantidad De placas Que van a estar Decorando Paredes Reconociendo Precisamente Los 50 años Del servicio Y de forma Ininterrumpida De esta casa Traemos de nuevo El tema De la efeméride Del día Porque hubo Una fiesta Saludable En Dudignac Con corazones Palpitando A buen ritmo Con el objetivo De concientizar Acerca del cuidado Cardiovascular Se realizó En Dudignac Una caminata Saludable En el Día Mundial del Corazón La jornada Que incluyó Participación De localidades El distrito Y la zona Se convirtió En una verdadera Fiesta participativa Candela Esta actividad Que venía contando Cadena 9 Tuvo enorme Participación Unas 350 Personas Se movilizaron Para esta jornada Lo han hecho Desde distintas Localidades Del distrito También Algunas personas De la ciudad De 9 Julio Teniendo presente Que estamos en viernes Día laboral Sin embargo Nadie se quiso perder Una jornada Altruista Porque Convocaba Con ese sentido Saludable Para que cada Corazón Palpite A buen ritmo Como sugieren Los cardiólogos Y conjuntamente Con ellos Sabiendo que El deporte Hace muy bien Para ellos Así que Relevante El suceso Ocurrido En la jornada De hoy En la localidad De Dudiniano Y por otro lado A las 6 de la tarde Pasadita A las 6 de la tarde Comenzó El concierto De la orquesta De 9 de Julio En pleno centro De 9 de Julio El director Cristian Lusa Que siempre sorprende De manera tal Que Las actividades En musicales Y en este caso En orquesta Sean al aire libre Que sean en centros Donde la gente Pueda participar Impulsó La novedad De que Las parroquias De todo el distrito Y la catedral De 9 de Julio Se llenase de gente Para ir a escuchar música Y para ir a escuchar música No para orar Cualquiera sea El credo Que puedan disfrutar De un concierto Atento Que las iglesias Suelen tener buena acústica Bueno Ahora Se ha realizado En la vía En la vía pública En una esquina Era muy relevante Tenemos una temperatura Actual de 14 grados Con una humedad De un 34% Para el día De mañana Sábado Vamos a iniciar Con una mínima De 3 Y una máxima De 18 También va a ser Un día muy agradable Con sol Y para el día Del domingo Vamos a tener Una mínima De 4 Y una máxima De 24 Sigamos a estar En remera Candela Lo que estás diciendo Es que vamos a tener Un fin de semana Primaveral Para poder disfrutar Al aire libre A pleno sol Y en plenitud Ahora sí Estas fueron las noticias Del día viernes Nos esperamos El lunes Con más noticias A las 20 Como todos los días Bien Y le vamos a recordar El lunes A las 7 de la mañana En despertate Y el minuto a minuto Todo lo que sucede El 9 de julio Y la región Lo tenés en cadena9.com Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Hasta mañana Empresas comprometidas Con el crecimiento De la ciudad La región Y su gente Acompañan a Breves en cadena Loto Plus Otra manera De probar suerte Lucas Tortolo Tu auto arranca En San Martín y Chacabuco Negocios asegurados 6 Mariano Moreno La cooperativa Con servicios Pensados En sus asociados Banco Provincia La banca líder En la vida De los bonaerenses Ruraltech Confort En casillas desplazables Y viviendas Para el campo Obras Y turismo Cerrajería Los amigos Amigos De abrir puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas Y sublimaciones Creativos Que son recuerdos Para siempre 23 17 48 45 551 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes Y encomiendas Banco Galicia Acompañando A cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de ferretería Y natatorios Rurales Valinotti Simplifica La labor Del hombre de campo Consultorios médicos Profesionales Con trayectorias En cada especialidad Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Eslabón importante En la cadena De la salud pública San Siempre presente Al decidir Cada viaje Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra seguridad Esta modalidad informativa Cuenta con el respaldo De empresas Comercios E instituciones Comprometidas Con el crecimiento De las ciudades Y su gente A todos los que se suman Muchas gracias Saben que en cadena Todo se multiplica D De las ciudades Se impede Ed amen